Hola, hola chicos y chicas, ya estamos aquí, miren, esperando el desfile, quise transmitirles un poquitito en vivo ahí para Facebook, pero como pueden entender, pues se satura mucho la señal, hay mucha gente conectada a internet, saluditos chicos, ahí estamos. Hola, 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 ahí estamos, por aquí vamos a grabar un poquitito, ahí anda el amigo el tres corbes y el tato con la banda, hay mucha saludos chicos, tres corbes, saludos. A ver que les alcanzamos a transmitir aquí chicos, para todos ustedes. Saludos a los amigos, saludos a los amigos. Saludos a todos, saludos a todos, y bendiciones, ahí estamos aquí con la cotorrina, la número uno. Ahí estamos con los chicos de la cotorrina. Saludos chicos. Hagan una bulla. ¡Cantarapia! 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 Ya déjalo hablar por favor, al futuro, al futuro, al futuro, al futuro, y al futuro. ¡Verdad, abuete! ¡Verdad! Saludos a todos estos chiquitines Saludos a todos 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 Saludos a todos